Un país que va rumbo al socialismo. ¿Y qué es el socialismo? El reino de Dios, el reino de la igualdad aquí en la tierra. ¿Qué es el socialismo? La máxima felicidad posible. ¿Qué es el socialismo? La tecnología puesta en las manos de todos y todas, no de una élite, no de una minoría. ¿Qué es el socialismo? Esto que vamos a hacer aquí. Esto es socialismo. Una empresa que trabaja y su clase obrera viene, saca sus dividendos y le dice al país, aquí está la clase obrera entregándole a la patria los recursos que necesita para su desarrollo. Nosotros hemos dicho que simbólicamente vamos a cumplir lo que ustedes trajeron. Ustedes trajeron un cheque de 1.800 millones de bolívares con unos globos rojos como regalo a quien tiene que recibir este regalo, a quien creó este sistema económico y social rumbo al socialismo. El presidente Hugo Chávez, vamos, que vuela, vuela, ahí va, para nuestro comandante Hugo Chávez, ahí va, él fue el creador, el recuperador de Camtebé. Y aquí van a pasar al frente los trabajadores y vamos a recibir oficialmente aquí, miren, hombres y mujeres, miren, jóvenes, más jóvenes y más jóvenes todavía. Aquí están la clase obrera, camaradas, puro socialismo bolivariano, puro socialismo chavista. Aquí están 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo que le agradece a los trabajadores y trabajadoras de Acam TV y le hacemos un llamado. ¡Aquí, aquí, 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 aquí!